oTRAS! nuevos bokoblins con el mukdate, con el cuerno tiesa a ver, no me vengas a comer que al final te quedas sin brazos si ya sabemos cómo va mercado central de jogdo espérate, espérate, ahora hacemos el santuario de miachan chancho pero primero vamos a intentar hacer este puldecillo no puedo bajar el cofre, no, sin más vale, pues digamos que clavo esta aquí como se clava son estacas estacas como con magia a ver quizás un poquito más para arriba bueno, ha servido o sea que este santuario va a ir de estacas gran esfera energética zona o sea, estas son de las buenas buenas vale next santuary o shrine ahora al salir enseñaré el mapa como es obvio fijación absoluta recuerdos del templo del bosque de ocarina of time a ver, esto que es tenemos un botón que da la vuelta esto y es una diana ¿no? y entonces tenemos esto que se pone verde y esa cosa gira pues ya está si no me mato podemos avanzar ¿sabes? vale tenemos una estaca clava en el suelo por tanto si cogemos esta estaca y mantenemos el real y se la penetramos a ver aquí podríamos pillar esto y hacer un pinball un pinball más o menos así así son los ostras igual así no así sí así son los estos del pinball ¿no? vale y aquí ¿qué pasa? tenemos una estaca que creo que habrá que ponerla aquí arriba pero claro arriba no llego sí 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 llega claro pero solo por un lado ay dios mío sí hace como que se pega un poco vale digamos que la pongo aquí y ahora esto habría que girarlo pero igual agarrándolo de aquí algo así ¿no? se ha caído vale igual hay que poner otra estaca más como por ejemplo esta a ver pero claro igual hay que ponerla por debajo así ¿no? ah claro sería pegada esta también por debajo así algo así ese ha caído va a ver no tiene que ser tan difícil hombre así bueno sudando puntocom a ver esto fuera y esto va a hacer que la pelota siempre se quede aquí ¿no? fuck pues nada ahora boom nada muy mal igual está mal puesto el palo también te lo digo uy casi debería estar más más recto en vez de tan abajo porque las físicas aquí en estos juegos pues ya sabéis estaba recto vale a ver así casi no llega no hay algo que está mal igual demasiado recto no tiene fuerza suficiente en serio no llega no llega ¿por qué no llega? hostias que tenemos poca vida tú esto no cura nada miércoles o sea se tiene que poder le falta fuerza por algún motivo igual está muy arriba y que se ha pegado la maldita bola ya me han jodido el invento macho a no ser que si te ponen dos es porque quieren crucer dos y este tenga que ir un poquito más así y me caigo ole y si me tomo un plato de algo esto mismo claro yo creo que el palo tiene que estar un poco más en diagonal porque lo que he hecho ahora no sirve de nada tiene que estar como así quita la bola primero coño así algo así tiene que estar que parezca un este de pinball veis eso ya es otra cosa y ahora que has abierto la puerta te ponen la otra diana pero claro pero claro y este habría que sacarlo un poco que esté más o menos a la misma altura nada se cae por el peso que yo si fuera por mí los pondría más arriba enganchados ahí que se pierden uno aquí y otro aquí e intentar dar la vuelta a esto pero vamos que sudando del cofre no voy a rayar aquí tres horas más que nada porque faltan 20 minutos para que tengamos que cortar el gol directo menos 15 ¿cuántos tengo ya? 4 ya nos da para otro corazón más un pelín de estamina yo creo que va a ser corazón ¿eh? ¿eh? mercado central de Jairo vamos a este de aquí al verde que en teoría estaba cerca y no ha enseñado el mapa bueno si se ha visto ¿no?